Número 1 Blue Java Banana Esta banana huele y sabe a vainilla Sabe más concretamente a helado de vainilla Pero al madurar ya se pone amarillo como lo normal Hay muchas bananas raras en el mundo De todos los colores Y algunas hasta con colorantes Diferentes sabores Banana Rock Sus frutos son más grandes y gordos Hay muchas variedades de esta especie de plátano Algunas son moradas y rojas A las bananas los puedes llamar potasiomans Bananín Esta especie de plátano es la mejor especie que existe en todo el mundo Muy simpáticas y divertidas El botón es inútil El botón es inútil Por eso estoy pesando